I'm ready Este es la estrella Y esto es Oscar de Whisting Royal Entity Brothers Oye ma Escucha Déjame decirte que No se como explicarte Mucho menos no se como confesarte Como le voy a explicar Como la voy a entender Como le voy a confesar que es la dueña de mi querer Como ella lo va a tomar Sin faltarle el respeto Decir que soy su admirador secreto Como le voy a explicar Como la voy a entender Como le voy a confesar que es la dueña de mi querer Como ella lo va a tomar Sin faltarle el respeto Decir que soy su admirador secreto Cada vez que yo la veo cuando me conecto No me atrevo a hablarle Pero me lo invento Escribirle algo me tomó el atrevimiento Estoy enojando al momento perfecto Tanto dimensionarla Su atención llamarla Así que si no entiendo a mi Puro lo gané de llevarla Quiero enamorarla De una canada Que la tengo para disfrutarla Y jamás soltarla Y no se como le voy a explicar Como la voy a entender Como le voy a confesar que es la dueña de mi querer Como ella lo va a tomar Sin faltarle el respeto Decirle que Ella me activa cuando ella sobe un estato Y me enloquece con tan solo un comentario La que me pone a mi fantasía a la diario Y hace que ponga la mente de sicario Es que me hace a mi chora y me abusa a dora La que me roba el pensamiento a todas horas Cuando pasamos de un muro a mi me enamora Yo quiero ser de mi sube el color de hora Como se lo digo Como se lo explico Le canto al oído Le robo un besito Le digo que la quiero Haciendo un vestido en tu veo Que se llame un rey Y a su lado me quedo A tu amado Se lo digo Como se lo explico Le canto al oído Le robo un besito Le digo que la quiero Haciendo un vestido en tu veo Que se llame un rey Y a su lado me quedo Pero no se Como le voy a explicar Como la voy a entender Como le voy a confesar que es la dueña de mi querer Como ella lo va a tomar Sin faltarle el respeto Decirle que soy tu admirador Sin faltarle el respeto Oh, hey, este es la estrella Y esto es Tone Star de mi Royal M.T.T. Records Musicólogo Menes Oye, Elías Dile que venimos a jugar La estrella Oye, Javiero Nuki Los menores Los delveo en la cara Y yo Tu preto lindo la estrella La estrella La estrella La estrella La estrella La estrella Josi Gracias por ver el video.